Yo soy Nicole Serrato y soy la novia estudiantil de HCH y Teen Universe La Ceiba y quiero decirles de que todos nosotros somos la nueva generación y debemos de actuar con responsabilidad y conciencia porque los niños de hoy confrontan una nueva serie de desafíos y cambios mundiales que eran implacables para sus progenitores. Nuestro clima está cambiando de manera muy irreconocible y la desigualdad se está agravando y la tecnología está transformando la forma en la que percibimos el mundo y el número de familias que tienen que emigrar es mayor que nunca. La infancia ha cambiado y nosotros necesitamos cambiar nuestros planteamientos con respecto a ella. Así que al contemplar mis 15 años transcurridos quiero la conciencia de todos nosotros que deberíamos de mirar hacia adelante hacia los próximos 30 años que nos quedan. Y debemos de escucharnos a todos ustedes, a los niños y a los jóvenes de hoy sobre las cuestiones que más les preocupan y empezar a trabajar con ustedes para encontrar soluciones del siglo XXI en los problemas del siglo XXI con todas estas cuestiones en mente. Quisiera describirlas. Ocho razones por las que estoy preocupada por su futuro y las ocho razones por las que creo que hay esperanza porque ustedes necesitan agua limpia, aire limpio y un clima seguro. Es muy probable que uno de cada cuatro de ustedes viva y se eduque en zonas de conflicto y de desastres. Nosotros debemos de lograr hablar de la salud mental, que sea una cuestión aceptable. Más de 30 millones de jóvenes han emigrado de su lugar de nacimiento y miles de ellos nunca existirán oficialmente, al menos que actuemos, porque ustedes necesitan las destrezas del siglo XXI para una economía del siglo XXI. Y es preciso proteger y proveer digitalmente que podría pertenecer a la generación de ciudadanos con menos confianza de la historia, si no actuamos ahora. Tenemos que hacer conciencia y también cuidar nuestra patria querida, que nos criamos en ella y podemos cambiarla para un mejor futuro. Soy Nicole Serrato, madrina estudiantil del Instituto Oficial El Porvenir. Gracias.